Shalom a todos. Quería hacer un comentario sobre la parashat de esta semana que pasó, parashat Behar Behukotay, porque guarda una significancia muy grande. En esta parashat hay una sección donde se nos habla de lo relacionado con las observancias del pueblo de Israel, lo que el Eterno dice al pueblo de Israel que debe cumplir y los resultados de no guardar y cumplir las ordenanzas y los mandamientos de la Torah. Está escrito en el libro, estamos hablando del final del libro del Levítico, y ahí se nos dice claramente de ese pacto, de ese compromiso que tiene Dios con la nación de Israel. Dice, habla acerca de la Torah, el pacto, sus ordenanzas, sus mandamientos, todo. Dice que si el pueblo de Israel observa todo esto, pues dice que va a tener bendición, va a tener prosperidad, la tierra va a producir, le va a ir bien, va a vencer a sus enemigos, porque dice que solamente cinco hombres lucharán contra cien y estos saldrán huyendo. Cien de los hombres de Israel correrán contra diez mil y serán victoriosos. La tierra dará su fruto. O sea que el pueblo de Israel estará enormemente bendecido porque guardará, observará los mandamientos, las ordenanzas que el Eterno entregó a la nación de Israel. Ahora, lo contrario sucedería, dice este versículo, está para allá, digamos la semana pasada, les decía, donde si el judío decide, ¿sabes qué? No me interesa, porque dice claramente el texto, si su alma se inclina a actuar de forma casual con el Eterno. Dice el Eterno, ah, hoy me levanté, si quiero rezo, si quiero no rezo, si quiero voy a la sinagoga, si no, si quiero guardo Shabbat, si no, no hago nada, o hago lo que me dé la gana. Dice el Eterno, ah, tú vas a actuar conmigo de forma casual cuando tú sientas que tienes las ganas de hacer las cosas, pues yo también voy a actuar contigo de la misma forma. Lo que es más, dice claramente el texto, que vendrán enfermedades, vendrán plagas sobre la nación, sobre cada judío que haga estas cosas, vendrán, dice, exilios, dice, los tomaré, los exiliaré y los llevarán a tierras distantes, y allí serán pisoteados, serán, pasarán muchas tragedias, pasarán muchos problemas, y sus enemigos estarán sobre ustedes, y tendrán temor y pavor por no guardar mis mandamientos, por no observar la Torah, la Alhajá, las leyes judías, tal y como están prescritas. Y bueno, el texto habla de una serie de calamidades que acontecen sobre el judío que no es observante de la Torah. Ahora, dice después de todas estas cosas, alguien puede decir, bueno, ahí está la prueba de que Dios abandonó Israel, y que, pum, ya Dios se cansó de Israel y lo echó, y ya está harto y no quiere saber de los judíos, y ahora Dios tiene otra nación y otros pueblos, y bueno, como han surgido otras religiones. No, señores, siga leyendo el versículo, y se dará cuenta que dice, está claramente, aquí no hay divorcio, porque dice Dios, yo me acordaré de ustedes, y no los rechazaré o no los aborreceré hasta el punto de que los vaya a exterminar. No, sino que me acordaré del pacto que hice con Abraham, con Isaac, con Jacob, y yo los reuniré de todas las partes de la tierra y los traeré a su tierra de Israel, y los traeré porque ustedes son mi herencia. Claramente el Eterno en todas estas, estas, esta para allá nos deja claramente ver que el pueblo de Israel es una nación santa dedicada a Dios. No hay escapatoria aquí para el judío. Digamos que alguien se quiera librar de todo esto, señores. Primeramente es una bendición, porque para, para, es un gran privilegio, el gran honor que recibió la nación de Israel, de haber recibido las instrucciones directamente de la Torah y de la Kadosh Baruj Hu. Entonces, es un pacto eterno. No puede ser quebrado con nada, porque es la misma palabra de Hashem que está escrito. Dice Dios, yo he hecho un pacto, yo di mi palabra y yo mantengo mi palabra para siempre. Para siempre. Que dice la nación de Israel, ustedes son mi pueblo. Es un pacto eterno de, entre Dios y la nación de Israel. Y claramente habla de la persona, del judío, de la nación que retorna en Teshuvá, todas las bendiciones que vienen sobre esa persona, sobre esa nación. Porque estamos hablando aquí, claro, a nivel de la nación de Israel, pero también a nivel individual. Donde cada judío tiene la responsabilidad de la observancia, de mantener su judaísmo. Y de mantener el judaísmo. ¿Y cómo se percibe el judaísmo? Observando el judaísmo. Observando la religión judía, observando el Shabbat, guardando los mandamientos, poniéndose talit, tefilín, orando, haciendo actos de bien, guardando el Shabbat como va. Haciendo las cosas como son correctas, como las tenemos hace miles de años, en las enseñanzas de nuestros sabios. Tal y como está escrito en el texto de la Torah, porque es explícito y claro. Hay que leer el texto para que vean claramente. Entonces, el punto de todo esto es el compromiso que tiene la nación de Israel, el pacto eterno que tiene el judío de forma personal con su Dios, pero también como nación. De las bendiciones de observar y guardar la Torah, y lo que sucedería en caso de que así no fuese. Estas no son palabras mías. Cualquiera que crea en la Torah, que vaya y lea la Parashah, Behar Bejucotay. Bejucotay específicamente, final del libro de Levítico. Y verá lo que ahí está escrito. Si no me equivoco, capítulo 26. Nosotros leemos no por capítulo, sino por Parashah, según secciones que agrupan varios capítulos. Y esa sección se llama Behar Bejucotay. Específicamente, Bejucotay, que es el final del libro de Levítico. Así que, Besat Hashem, que cada Yehudí regrese en Teshuvah. Que cada día sea una oportunidad para crecer espiritualmente, para conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Para conectarnos con la Kedushah, con la Santidad, porque todo tiene una significancia. Los Tefilim, el Talí, todo esto guarda un gran secreto espiritual de conexión con los mundos superiores. De conexión con Akadosh Baruj Hu, de conexión con nosotros mismos, señores. De conectar con quienes somos. El alma judía tiene que conectar con su raíz. Y esta es la esencia, que es la Torah, la observancia, las mitzvot, nuestra cultura, nuestras costumbres, etc. Besat Hashem, quiero desear a todos mis hermanos muchas bendiciones. Que todo judío, donde quiera que se encuentre este mensaje, le encuentre bien. Y que todos, cada día, en Teshuvah, ¿qué significa Teshuvah? Teshuvah significa simplemente retornar a la esencia. ¿Pero qué significa esto? Conectar con esa fuente superior de todo, con la raíz nuestra, para ascender espiritualmente. Para cada día ser mejores, para perfeccionarnos y llegar a ese ideal del hombre perfecto o completo que queremos ser. Cada nación tiene su responsabilidad, cada judío tiene la suya. Y es diferente el papel de cada uno en este mundo. Que cada cual cumpla con su función, por la cual ha venido esta tierra. La nación de Israel como judíos, los no judíos también tienen su función. Cada nación tiene, digamos que, los mandamientos o la forma en que, pues, estamos contribuyendo por la unidad y el tikkun olam. Los judíos con la Torah, los 613 Mitzvot, los no judíos con las siete leyes de Noé. Y todos estamos trabajando por la paz, por la unidad, por el amor, por la coexistencia, por la conexión y la revelación de la divinidad en este mundo. Bendiciones a todos, desde Tierra Santa, desde Jerusalén y Israel, con mucho cariño. Yoel ibn Habib. Shalom a todos.